Señoras y señores, a España. La mamita de Jorge Glass dijo, me voy a denunciar a este señor a España, me voy a otro lado, porque sinceramente aquí en el país no se puede hacer absolutamente nada. No se puede decir absolutamente nada, creo que la justicia está definitivamente inclinada y es un tema que parecería ser que lo entienden como perdido. Y obviamente la señora, que yo tuve el gusto de entrevistar hace mucho tiempo, no se equivoca. Pedirle a la señora que haga las denuncias acá, crean lo que es una pérdida de tiempo, sinceramente, no le harían caso y además de pérdida de tiempo, significaría también una pérdida de energía. Creo que de una u otra manera, Novoa, que buscó perjudicar a Glass, o que buscó mostrarse como el mero mero, el machote, terminó de una u otra manera beneficiando el caso en ese sentido, dándole la exposición mediática mundial para que de una vez por todas ya sea el mundo el que vea la irregularidad. O sea, si se ha venido hablando del laufer durante muchísimos años, siete años, en donde la gente de la R.C. abandonó el país y en donde para aniquilar este concepto, se empapelaron con juicios, por un lado correctos, interesantes, reales, y por otros lados tirados a completamente de los cabellos con tal de dañar una imagen, de desprestigiar, de destrozar. Y en ese camino, ustedes sabrán que Glass se quedó como vicepresidente y decidió afrontar, porque en ese, me acuerdo de esa época, yo sí me acuerdo clarito, Glass pensó que demostrando, que diciéndoles la verdad, podía la justicia tener la sabiduría, como es lo que se espera de la justicia, y que esto se iba a resolver muy pronto. Entonces, este, no, 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 no. Por eso es que el resto, dijo Nico Hu, y Glass, siendo vicepresidente de la época, se quedó afrontando. Y eso le costó cinco años de cárcel, cinco o seis años, o sea, casi todo lo que supuestamente le tienen que, o le decretaron. Y de ahí para acá, mis queridos amigos, ha sido una vaina sistemática, o sea, una vaina que ya sí hemos conversado anteriormente, de que si querían realmente acabarlo, destruirlo, el pana está, está, está acabado, está destruido, el pana lo está. ¿Ya? La última vez que salió de la cárcel, y salió peinado, con un poco de cabello largo, con una cosa acá que uno pensaba que era un arete, la gente, incluso yo también hice un sketch, Novo hace poco dijo que sí, que se la pasaba muy bien, que era un hotel cinco estrellas, o sea, lo que estos panas querían es que el pana literal salga en una camilla, ¿verdad? Como para que la gente diga, bien, eso, así me gusta, que te pase factura a la cárcel. Mientras a los capos, 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 se les va en las narices. Obviamente la señora no iba a poder aquí esperar absolutamente nada. Sí, era un arete, pero era un arete medicinal, algo así. Sí, él me lo dijo, él me lo contó así. Entonces, dijo, no, acá es perder el tiempo, fuerzas, energías, me voy. La madre del ex vicepresidente se declaró víctima indirecta y otorgó a su abogado el poder para representarla legalmente. La denuncia también alcanza a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y otros funcionarios. Qué bien. Ojalá que estos ministros en la actualidad empiecen a hablar, porque si no va a ser muy triste que en cinco años o en cuatro años recién Mónica Palencia, censurada por la Asamblea. Y Mónica Palencia, señora Mónica Palencia, ministra del Interior, ¿hasta cuándo, padre Almeida, con este país tan insegur? Les cuento, ¿ya? Norma Espinel, madre de Jorge Glass, presentó en la Embajada de México, en España, una denuncia en contra del presidente de la República, Daniel Novoa. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, también está ahí. Y otros funcionarios del gobierno del Ecuador, ante el secuestro del ex vicepresidente registrado el pasado 5 de abril, durante la irrupción en la Embajada de México, en Quito. La denuncia fue dirigida al fiscal general de esa nación para su trámite. A través de esta nota informativa sobre la denominada noticia criminal, se señaló, o noticia criminis, se señaló que Espinel otorga el poder a su abogado Miguel Robles, del estudio jurídico Olmedo y Torres, para que la represente como víctima indirecta. En el documento se hizo un recuento de lo sucedido el pasado 5 de abril, en la sede diplomática en Quito, y se mencionó sobre el secuestro del que fue víctima su hijo. Además de demandar al mandatario y a la ministra las acciones legales alcanzadas por la jueza nacional Rita Bravo, al comandante general de la Policía Nacional César Zapata, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela Erazo, y a todos quienes también resulten responsables. El escrito expresa que todos los hechos atribuidos a los imputados han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General y están probatoriamente sustentados en los medios de convicción. Destacó que en caso de que existan datos de prueba suficiente que hagan presumir con fundamento el posible cometimiento de un delito, se han tomado todos en cuenta. Ahí están mis queridos amigos, en España, en España, así es, es que imagínense ustedes, ojalá que esto de aquí tenga algún tipo de repercusión en el sentido de que efectivamente pues se logre de alguna u otra manera, ya uno de los pasos o una de las primeras cosas que podría pasar para una eventual reconciliación entre las naciones, es precisamente que Glass regrese a su estado asilante antes de la irrupción. Y listo. Creo que tengo la redacción el día de hoy. Déjeme ver, porque hablo de eso. Sí, ya, ya, ya voy a hablar de eso. Ya voy. Precisamente, justamente, esa noticia acerca de cómo México considera que podrían poder restituir todos estos tipos de relaciones que se han venido a menos. Así que vamos a ver qué pasa, mis queridos amigos. La denuncia ha sido ingresada en España, esperando obviamente que la comunidad internacional, justamente en la tarde hablábamos de cómo artistas conocidos y personajes de América, de grupos progresistas, etcétera, habían firmado una carta para solicitar que Glass sea entregado a México. Que Glass sea entregado a México y así poder restituir todos estos problemas que, lamentablemente, mis queridos amigos, al presidente de la República no le genera la más mínima emoción. Y es preocupante, ¿no? Porque, por el contrario, en declaraciones que mostrábamos en la tarde, el presidente de la República se mostraba muy como... Vea, quieranme, ámanme. Como la canción del cuarteto de Nos. Me amo. Hay una canción. Me amo. Porque, según él, ha traído paz, ha traído alegría, ha traído una... Y una desganez que ha traído. Lo que ha traído es una desganez brutal. Así que esperamos que esto tenga el sentido necesario. Sinceramente, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. No quiero que esto tampoco sea como una especie de malagüero. Pero es triste, ya que no estamos frente a un presidente que se conduele. Peligroso más que triste. Peligroso. No estamos frente a un personaje que tenga su humanidad por delante de cualquier cosa. No lo estamos. Y eso se vuelve extremadamente peligroso, mis queridos amigos. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Ojalá que la gente lo analice así. Justamente hablaba de lo que estaba esperando en confirmación. El aparente uso del poder para moldear asuntos que le convengan en Olón, en el tema de la elección del presidente de la comuna, así como de algunos proyectos donde aparecen empresas. Aparentemente. Aparentemente. De ministros e incluso de su propia esposa. Aparentemente. No lo hago noticia todavía. Porque estoy esperando, ya saben, hay que tener mucha cautela en ese sentido. Pero ahí está, mis queridos amigos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que tendrá algún tipo de efecto? Yo aspiraría a que sí. Para que de una vez por todas se acaben este tipo de persecuciones que no le hacen nada bien al país. O sea, vea, solo servirá la riña, la trinca con el correísmo para alimentar al extremo o a los extremistas anticorreístas. Nada más. Usted sale a la calle y usted le pregunta a la gente y la gente, ¿qué quiere la gente? Trabajar. ¿Qué quiere la gente? Trabajar. ¿Qué quiere la gente? Vivir. Eso quiere la gente. Estar tranquilo, estar en paz, que no lo mate. Y esto, pues bueno, solo para un grupo muy pequeño. Pero bueno, ahí está. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás. 25, platea bajo y medio. Y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-652-2664. 099-652-2664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.